¿Has sentido algo por Jeremy? Oriana, ¿te cae mal alguien del show? ¿Se te ha vinculado a ti mucho que tú digas como con... ¿Alguna vez tú te has sentido mal por algo que yo haya dicho o alguna actitud mía? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal de YouTube. Hoy es un video muy diferente. Yo tengo una persona que la gente cree que somos enemigas, que nos matamos, que nos odiamos, que nos vivimos tirando, pero no, yo me llevo demasiado bien con Oriana. Hoy vamos a hacer un cara a cara. Tú me vas a hacer preguntas a mí, yo te voy a hacer preguntas a ti. No hice el cuestionario. ¡Tengo miedo! No importa, tú me preguntes, tú y esto, lo otro. Algo chilling entre amiga en casa, chilling. En pijama. Exacto, en pijama. Gracias y todo. Si ya en Oriana en su Instagram está apareciendo ahí, tienen que seguirla porque inquietamos. Claro, claro. Gracias. Empezamos. ¿Tú quieres que te comience suave? No, duro de una vez. ¿Duro de una vez? Ah, caray, eso sí me interesa. ¿En algún momento tú has sentido algo por Jeremy? Wow, está demasiado duro, porque es que de verdad, yo por Jeremy siento demasiado esposa. Y es bien de finales. Yo por Jeremy siento tanto, 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 que no sé cómo expresarlo. El venado, el venado, el venado, el venado, el venado, el venado. Es un cariño así como de hermano. No mames, casi me cago del susto. Yo amo a Jeremy, claro que lo amo. Le he tomado muchísimo cariño en poco tiempo. No solamente a él, sino a varias personas del show. Le dices tú, le di yo, le dio él, le dio moto. Y le tengo mucho cariño o lo quiero, claro que lo quiero, como un hermano. Como un hermano. Sí, mi amor, porque la que se mete con Jeremy va a tener una maravilla extraordinaria. Ay, ¿por qué? Totalmente. Ah, pero me lo vas a preguntar tú. Ay. La mamá, la mamá de los pollitos. Oriana, ¿por qué tú crees que la gente, o sea, como que dice como que nos odiamos? Yo sé, obviamente, que en los videos suceden cosas, que después uno se abra y se pide disculpas y todo eso. Pero, ¿qué? Yo no sé ni cómo decirle a la gente, literalmente. Porque la gente cree que tú y yo somos como enemigas. Bueno, o sea, obviamente en los videos, en las grabaciones han transcurrido cosas, han pasado cosas. Pero uno como que después habla, después se entiende, después queda como que en un acuerdo y no hay por qué guardar rincón, o sea, no hay por qué guardar rincón. Lo que la gente no sabe es que nosotras nos llevamos súper chéveres, súper bien, o sea, todo como que like, de verdad. Y si no lo creemos, hoy estamos grabando a las 4 y 13 de la mañana. Gracias. Oriana está haciendo un esfuerzo sobrenatural, que te lo agradezco muchísimo, de verdad que sí. Y a ti por esperarme, chiqui. Ay. Ok. Oriana, ¿te cae mal alguien del show? Bueno, el chiqui un poco. ¿Por qué? ¿Por qué? El chiqui. Chiqui. Este, no, la verdad no. No me cae mal nadie del show. Ni pesado que tú digas tú, pero no vibramos, porque tú tienes un carácter muy fuerte. Yo sí tengo un carácter fuerte, pero a la hora de trabajar entiendo que soy muy disciplinada y me meto en el papel que me toque meterme. Es decir, si tengo que ser insoportable, voy a ser muy insoportable. No sé lo que pasa contigo, ya estás hablando mierda, por favor. Si voy a ser diva, voy a ser muy diva. ¿Neta, me lo jodas? Ay, no puedo hacer eso, güey. Y así sucesivamente, porque me gusta trabajar con disciplina y con profesionalismo. Pero entiendo que me llevo bien con todos mis compañeros, pero obviamente tú sabes que uno se lleva mejor con ciertas personas que con otras. No, claro. Ey, señores, eso que dijo Oriana, es que la gente no entiende que uno es creador de contenido y hay veces que a uno le toca desarrollar algo y uno tiene que hacerlo porque es de esto que uno vive, tú sabes. Claro, hay veces donde yo por lo menos he visto como que comentarios que a Oriana le gusta llamar la atención, que a Oriana es muy intensa, que depende del mood del contenido. O sea, depende, perdón, depende del contenido es que va a estar como que la energía, el personaje. Entonces, para que no se lo agarren todo personal, gente, please. ¿Qué tú opinas? Ya yo di mi opinión, yo Camila, pero me gustaría saber qué tú opinas del último podcast que se subió que ha causado tanta vaina. Yo creo que cuando nosotros grabamos ese video, nosotros pensábamos que iba a tener como que una respuesta diferente del público y fue todo lo contrario. De verdad, ha creado muchísima controversia. La gente cree que es mentira, que es contenido y realmente eso sí fue de verdad. Y muy fuerte, o sea, pienso que estuvo muy fuerte, pasaron cosas que no debieron haber pasado. Exactamente. Mucha influencia del alcohol en ciertas personas que no supieron manejar. Fuerte, de verdad. En conclusión, fuerte, súper fuerte. Para la gente mía de YouTube que no vio mi reporta, editor, déjasela por aquí. Cuando yo comencé a hacer coros con Camila, se metió la Piri. Y ahí que yo me di cuenta que la Piri más real que... Lo que tengo de mi carrera, tú ni te imaginas la gente que a mí me ha acabado. Yo nunca he hablado. Oriana, se te ha vinculado a ti mucho que hasta te sacaron en cara que tú dices como... Como que se mencionó algo. Y uno que sabe que no es así, la gente se crea su propia película como sola. No, y no solamente la Piri, sino que en el podcast la Piri lo volvió a recalcar. Cosa que a mí me dio muchísima risa. Porque la gente de verdad va a creer que eso está pasando. Y no es así, gente. Voy a aprovechar como que este momento para desahogarme. Ya somos súper pana. Es una persona que yo admiro muchísimo. A mí no me gusta vincularme con nadie del medio. No, meterme a mí en la cola. Y ya me están cipiando de qué coño. No me gusta meterme con nadie del medio. No me van a ver hasta ahora. Créanme que no me van a ver en noviazgo con nadie del medio. O sea, no soy por ahí. Solamente que la gente habla porque está como falta de sonido. Ay, Dios mío. Como que no sabe qué decir. Como que no sabe de dónde sacar. Y lo único que hace es decir y hacer disparates. Disparates. Pero hasta ahora la relación que yo tengo con... Es un muchacho que admiro muchísimo. Muy bacano. Súper bacano. Incluso creo que tenemos carácter tan igual. Es que nosotros chocamos. En las grabaciones, como ya nos conocemos. Como ya tenemos confianza. Chocamos. Y en un momento como... ¡Ay, cállate ya! O sea... Ya. Me agobias. Pero nice. Súper nice. Oriana. Si tú tienes alguna pregunta que... O sea, que tú tengas una duda de mí. Tú lo puedes decir sin problema. Esto es... Chilling. Eso es para uno. Está chilling de verdad. ¿Cómo tú te sentiste cuando... Carlos te hace el acercamiento? Que nos han estado matando a nosotros. Que por qué Carlos le paga a fulana, a fulana. Debería pagar... O sea, debería pagarle a fulano. Porque Carlos reveló lo que a él le pagaba. Pero tú entraste nueva. O sea, tú eres parte oficial del show. No, pues ya se sabe. ¿Sí? Ya lo sabe. Sí, ya todo el mundo lo sabe. ¿En serio? ¿Y qué dijeron? No sé. Yo voy a decir no lo saben ya lo que dice. Yo creo que no lo sabía. Mira, cuando D-Line me llama y me hace la oferta nada. Me sentí súper feliz. Me sentí feliz, agradecida, contenta. Era algo que no me esperaba que sucediera tan rápido. Que sucediera tan rápido. Pero súper feliz, contenta, agradecida. Y ahora es que tengo que exigirme más. Como creadora de contenido. Como talento del show. Y ahora es que viene el mambo. Y la gente que no me soporta no me. Que me van a tener que soportar más. No, Yuriana Tafur. Yuriana trabaja en televisión. Después del show. Después miles de vainas. O sea, tú eres demasiado ocupada. O sea, no consta. De verdad que sí. ¿Algún contenido en el show que se haya grabado? Que tú digas, D-H, ese contenido. Ay, no. Como que hasta tú misma que no te hayas sentido cómoda. O lo que sea. Si mencionaste el video. Tú puedes decir hace un mes, hace una semana. Para no encharcarte. Ajá. Eh, no tanto el video. Sino a veces con tanta tensión. Con tantas cosas que han estado pasando. Como que últimamente es con las personas que nos tocan grabar. Que no solamente yo me siento incómoda. A veces. No muchas. Sino que somos varios que nos sentimos incómodos. Sí. A veces. Pero hay algo que se llama profesionalismo. Y que uno no tiene que mezclar el trabajo con los temas personales. Y uno tiene que seguir. Pero sí han habido momentos, por supuesto, de incomodidad. Pero que uno tiene que seguir. No, que la gente entiende, mi amor. Que un ejemplo, que uno tiene que estar todo el tiempo. Un ejemplo, dicen. A mí me acaban mucho porque me dicen. Este nada más iba boceando en el show. Pero si yo voy y me quedo así. Sí, porque esto. Esto es lo otro. O sea, ni siquiera uno se destaca. ¿Tú entiendes? Yo he aprendido que al único árbol que le lanzan piedras es al árbol que tiene frutos. ¡Sí! Y que uno tiene que aprender a no tomarse las cosas personales. Y que uno tiene que fortalecer su autoestima. Sobre todo cuando va a empezar en esto de los medios. Que van a haber personas que te van a atacar. Que van a hablar. Sin saber. Sin conocerte. Y sobre todo, sin ellos. Sin ellos ser nadie. Es el detalle. Qué heavy es que una persona te critique y diga cómo debes de ser, cómo debes de expresarte. Y cuando tú te vas a perfil, marihuana. Y tiene una foto de perfil que ve que no hace nada con su vida. No, y tiene que Dios te bendiga. Oye. Que no se esfuerza. O sea, coordinación, gente. No, de verdad que mira. Esta, tú sabes, producción. Me mandó esta pregunta. Pero ya tú la respondiste. Que no te interesa salir con nadie del medio. Que es lo mejor. De verdad, de corazón. Eso es. Ay, no. ¿Alguna vez te han sido infiel? Sí. Todos hemos pasado por eso. Yo creo que todos hemos pasado por eso. Y son procesos de la vida que nos ayudan como que a mejorar. A mejorar, no. A madurar como persona. Porque cada proceso que a uno le pasa en su vida, aunque uno no lo entiende en el momento, son cosas que tienen que pasar. Son cosas que te enseñan a madurar, que te enseñan a avanzar, a trascender. Que es que aunque uno no, vuelvo y repito, no lo vea en el momento, son cosas que obran para bien. Que tienen que pasar porque tienes que enseñar. Te tienen que enseñar y tú tienes que aprender. Pero sí, por supuesto, me han sido infiel. Mira. Y he perdonado infidelidades también. ¿Tú le has perdonado? Mira, realmente... Y no es fácil. A mí no me ha tocado, perdonar una, que yo me haya enterado. ¿Tú ves? Cuando viene a ver, lo han hecho tan bien que yo ni me he dado cuenta. Porque los hombres son unos antes. Pero hoy en día, en verdad, no se sabe ya. Pero es cuanto. ¿Cuándo fue la última vez que tú, el ñingui, ñingui y el ñanga, ñanga? Ay, te amas. Porque no siguen niños, yo. Espérate. ¿Qué día es hoy? Bueno, hoy es viernes porque ya has pasado las horas de madrugada. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. ¿Dónde estoy? Espérate. Hace un par de días, no pacifique los días. Hace mucho tiempo ya. Hace un par de días. Hace años, hace meses, hace días. Yo no sé, ya hace muchísimo tiempo. No me acuerdo de eso. No, las mujeres ya no tienen memoria. Ay, Dios mío, qué mal por mí. ¿Tú te consideras una persona celosa? Sí. ¿De uno al día? Sí, lo pensé. ¿Es verdad? Sí, diez. Yo también me gusta. Soy celosa. Ay, sí. Aunque eso no es bueno. Eso no es bueno realmente. Pero celosa a nivel que llega así, o sea, de toxicidad. Yo creo que depende de lo que hayas pasado en la relación. Un ejemplo, si tú estás empezando una relación y tú eres tóxica, loca, ya tú tienes que ir a un psicólogo y ver qué está pasando contigo. Claro. Pero si ya tú tienes confianza en la relación, si ya han pasado cosas por las cuales desconfiar o bla, 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 pues uno ya sí es bastante tóxico. Yo sí soy tóxica. Y celosa. Yo puedo llegar a serlo dependiendo de los motivos que dejan uno también, porque uno no es tampoco, uno es humano, uno siente. ¿Alguna vez tú te has sentido mal por algo que yo haya dicho o alguna actitud mía? No como la Camila Mejía real, pero sí cuando estamos grabando. No que me siento mal por lo personal, sino que acuérdate que te estaba explicando que hay algo que se llama efecto percepción. Y es que lo que tanto dices y tanto repites, la gente se lo cree, aunque no sea así. Entonces, de tanto tú llamarme lo que sea, para no decir malas palabras acá, la gente se lo va a creer, se lo va a creer, lo va a escuchar tanto, lo va a ver tanto, que va a llegar a un punto en donde va a creer que yo sí soy eso, que yo sí soy así. Entonces, por eso uno tiene que cuidar lo que tanto repite y lo que tanto dice, porque hay algo que se llama efecto percepción. De tanto repetirlo, se va a cumplir. Te van a ver de esa forma, te van a ver de esa manera. O sea, para poner un ejemplo, mi gente, sí, tanto que yo le digo a un ejemplo a Oriana, tú eres loca, tú eres loca, tú eres loca. Ya la gente la va a empezar a ver un ejemplo, como una loca, aunque ya no lo sea. Exactamente. Lo que a veces, señor, lo que pasa es que a veces los videos, uno se deja llevar y eso, pero como yo te dije, en privado, si tú has sentido mal por algo. No, porque no ha pasado en la vida real, siempre has sido delante de una cámara. Ese, ese es lo que yo quiero que ustedes entiendan. Y también, dejen de tirarle tanto, tírenmelo a mí, olvídense de eso, yo te acostumbré. Pero Oriana, ¿tú no te acostumbras que te tiren hey? Porque es que en la televisión no tiran tanto como es ahora en YouTube, ¿váy no? No estoy acostumbrada, pero no es algo que me haga dejar de dormir ni de comer, no me importa. Vuelvo y repito, al único árbol que le lanzan piedras es el que tiene frutos. O sea, no. Láncenme, láncenme, lácenme. Ok. ¿Has hecho algo ilegal y no te han descubierto? No digas el qué. ¿Ilegal? Yo creo que sí. Ah, pues yo también. Yo creo que sí. Yo también. Y espero, bueno, no, espero que no me descubran tampoco. En el nombre de Jesús. Amén. Mira, Jesús, no lo metas en estas cosas, mi amor, porque Él es santo, de verdad, óyelo. Ay, no, mira. Y que es el nombre de Jesús. ¿Alguna vez tú te has arrepentido, arrepentido, de haber salido con alguien? Sí. Diga, diache, pero ¿por qué? Yo estaba loca. Porque uno a veces, uno estando en el momento, uno como que no piensa. Uno comienza, ay, sí, te dejas llevar por el momento. Y después, con tu rica pasilla, tú dices, ¿yo estoy loco? ¿Por qué yo hice? Por el aburrimiento a veces. No, en serio, es como que el aburrimiento, que tú no estás haciendo nada, que tú como que quieres, como que, no desahogarte, como que si no, estás como que, no sé. Sí, uno hace eso. No todo el mundo, no siempre, pero sí, me ha pasado. Bueno, ¿y todo? Y todo. ¿Alguna vez has estado con alguien para olvidar a otra persona? Yo creo que no. ¿No? Yo creo que no. Y yo soy fiel creyente de que un clavo no saca a otro clavo. ¿Qué? ¿Tú crees eso? O sea, dependiendo de la profundidad del otro clavo. Exacto. Ahí es que te le talla, dependiendo. Dependiendo de la profundidad del primer clavo, es difícil que el segundo clavo lo saque. O sea, yo, yo, el clavo próximo que venga, mi amor, le va a costar bastante. Es verdad. Pero tú no estás soltera. Bueno, o sea, no sé cómo definir este sentimiento, esta emoción. Estoy como, estoy aquí, soy yo. Bueno, yo quiero que tú sepas que yo soy soltera. Oh. Salud por eso, bébetelo tú que no puedo beber a esta hora. Ya, ¿no? Tengo trabajo mañana. Y todo. Y todo, yo tengo que ir a un avión. ¿Alguna vez alguien de confianza te ha traicionado? Ay, sí. Ay, yo creo que a todo el mundo. Ay, sí. Sí, por supuesto, 100%. ¿Alguna vez? No, o sea, muchísimas veces y muchas personas. Terrible. Ya, yo no aguanto más. Como que dicen, yo no aguanto más. Y es un poquito feo porque de tantas cosas que a uno le pasan en la vida, uno va dejando como que de confiar, de creer. Yo estoy así. Y uno dice como que, bueno, yo no creo en nadie, no hay hombres buenos, no hay buenas amigas, no hay esto. Pero recuerden que eran, eran 12 son los discípulos y falló fue uno nada más. Es decir, te quedan 11 fieles. Entonces, uno tiene que trabajar eso. A pesar de que uno haya pasado por tantas cosas, tantas traiciones, tantas falsedades. Es fuerte, tú vuelves a confiar, ¿no? Es muy fuerte. Y en esta vida uno siempre, en esta vida uno siempre va a traicionar, va a ser traicionado porque a uno le toca todos los roles. A uno le toca desempeñar todos los roles en esta vida. Alguna vez tú vas a traicionar, alguna vez te van a traicionar a ti. Y eso es verídico, eso es... Yo le pido a Dios que si, mira, de verdad, ya yo no aguanto una traición más. Yo en lo personal, de verdad. Terrible, te entiendo. Ya, de verdad, yo no puedo. Te entiendo totalmente. Dame un top 5 de lo que tú mejores te llevas del show. Obviamente sacando de qué. Habla de los talentos. Talento nada más, sin D-Lane, sin René. Claro, aunque Belén es talento también, pero sin ellos, obviamente. Ah, ok. Este, Jeremy, tú. Ay, ya va, nómbrame. Eh, nombra, niño. Chiri. No, pero Chiri no, tal vez vamos a... Ah, talentos, tal vez, JJ. Pero vean acá. La Benítez. Ay, la Benítez. Marieli. Ajá. José Aria. Ajá, José. Sigan nombrando. Es que hay tanto que yo no sé cuál nombra más. Ay, eh, Semipopi. Ah, Semipopi. 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 Ya, son cinco. Eh... No. Jeremie. Fiorella, va. Jeremie, Camila. La Benítez. Ay. ¿Qué? ¿Qué yo he? Yo no puedo. De... Jeremie. ¿Tú sabes qué yo voy a hacer con Oriana? Aquí. Feliz. Feliz. No, oye, ya lo dijo, ya. Me la va a meter en robo a la niña que cuidamos a los talentos. Ajá. Te voy a poner un besar, casar o eliminar. Eliminar. Ay, yo iba a decir la palabra. Eliminar. Ajá. Para ayudar a la gente mía. A ver, yo estoy a Levitol. Tú me vas poniendo la fotito. Tú sabes, no hay que decírtelo. Gracias. Te voy a poner a Fiorella. Te voy a poner a Sabrina. Y te voy a poner a Carla. ¿Qué Carla? Álvarez, la mana. Ok. Me caso con Fiorella, beso a Sabrina y elimino a Carla. Ok. Besar, casar o matar. Jeremie. ¿Dilane o Carlos? Durán. ¿Durán? Bueno. Elimino a Carlos. I love you, jefe. No hay otra. Elimino a Carlos. Me caso con Dilane y chuleo a Jeremie. Oye, chulea, ¿no? Yo chuleo. ¿Qué no sería nada nuevo? No. No, ya yo no me pongo solucionado porque yo soy una niña soltera. Es un niño soltero. Y en el nombre de Gloria a Dios. ¿Y por qué se dejaron? Tantas cosas. Pero están en el canal de él, de YouTube. Ya, vayan a verlo. ¿Qué? ¿Qué? Sí, salida. Lo que es de loca. Sí, tiene que tirar. A mí no me están diciendo rompe hogar, rompe matrimonio, rompe matrimonio. No, no fue por Oriana, no fue por Oriana. Porque matrimonio no he roto todavía, puros intentos fallidos. Y... No, pero no, señores. No di que fue por Oriana. Ustedes tienen celitoria entera. Ya, porque los ciclos hay que cumplirlos. Hay ciclos que se abren, ciclos que se cierran. No todo es para siempre. Pero lo importante es quedar bien, como amigos, sanas la historia. Y si no, tampoco queden bien y no se hablen y ya. ¿Y todo? Y listo y ya, y listo, Dios mío. Oriana, ¿te gustaría tu radio? Sí, sí me gustaría. No tanto en... Déjame pensarlo. Yo creo que me gustan más podcasts. Yo creo que me gustan más los podcasts. Me gustaría la radio, pero lo único que no me gusta de la radio es que no tienen días libres, ni siquiera los feriados. Ay, dímelo a mí. Entonces, I don't like it. Está fuerte, de verdad. Delible, sí. Si te dan a elegir entre lo que tú estás haciendo ahora, que te ha ayudado mucho a crecer, o sea, lo del show de Carlos, y la televisión en un balance. ¿Cómo tú lo puedes? O sea, tú tienes que dejar uno de los dos ahora mismo. Es difícil, es bastante difícil, porque yo siempre lo he dicho, que yo estoy muy agradecida porque yo tengo un complemento ahora mismo. Literal. La televisión tal vez no esté de moda, hay que decirlo y hay que aceptarlo, pero la televisión te da prestigio, la televisión te da formalidad, la televisión te da un estatus, la televisión te lleva a cosas que ser influencer no te lleva. Un ejemplo, tú como influencer no puedes, no es que no puedas, pero son pocos los influencers que entrevistan artistas, que cubren un concierto, que cubren eventos, que hacen una maestría de ceremonia, que hacen una tarima, que hacen eventos públicos y todo ese tipo de cosas. Entonces, yo desde que soy pequeña, algo mío es que yo desde pequeña, desde que tengo uso de razón, yo siempre tuve claro qué era lo que yo quería hacer de grande, qué era lo que me gustaba. Tú sabes que hay personas que ahora mismo, en su edad de 20, están descubriendo qué es lo que les apasiona a ellos, y eso es un poquito heavy, es un poquito difícil, porque hay gente que se encuentra confundida, que no sabe qué le apasiona, qué es lo que vino a ser, cuál es su amor, o sea que, entonces, gracias a Dios, yo no, 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 no pasó eso. Yo desde pequeña supe que lo mío era el modelaje, la televisión, las cámaras, siempre. Entonces, volviendo al tema, es un complemento, es muy difícil, porque vuelvo y digo, la televisión da algo que YouTube, que las redes sociales no da, y las redes sociales y YouTube da algo que ahora mismo la televisión no tiene, que es popularidad, es alcance, que es internacionalizarte un poco más rápido que con la televisión. Aprendan, aprendan, para que después, con una nota, con una nota de esa niña, por favor, de esa dama, perdón, es una dama. Una bebé. ¿Con qué persona del medio tú tendrías una cita? No tiene que ser de aquí, tú puedes ser de fuera, tú dices, ya he hecho una cita con fulano, un casi hipotético. Me gustaría conocer a Michael B. Jordan. Toma ahí, toma. Cuando se dé la oportunidad, no lo abandones. No lo abandones, mi amor. ¿Tú tienes un crush hablando de eso? ¿Tú tienes un crush? Yo creo que yo nunca he tenido crush, porque yo soy como muy, no sé, pero creo que como Drake me llama la atención. ¿Tú viste el video de él? Ay, no. ¿Tú no viste el video de Drake? Yo no he visto el video de Drake. No, es que yo soy misa. Ay, Dios mío. Después, detrás de cámara te lo voy a enseñar. A ver si todavía te gusta Drake. Y las mujeres se volvieron locas. Pero, gloria a Dios. Ok. Yo voy a ver qué ella va a decir con esta. Yo voy a ver. ¿Qué es lo más vergonzoso que has hecho estando alcoholizada? ¿Qué es lo más vergonzoso? Ay, Dios. Qué santísimo. Aparte, aparte de cuando estábamos grabando un video que de repente me bajaron el switch y me desconecté y me quedé dormida. Y yo, aburo, estaba a punto de bombar, se lo juro. Yo creo que lo más vergonzoso que yo he hecho alcoholizada, aparte de bombar como una loca, ha sido orinarme encima. ¿Qué? Sí. ¿Pero en una casa o en una bicicleta? No, y eso fue hace muchísimo tiempo. Ay, yo me muero. En Venezuela, en mi pueblo, yo estaba bebiendo algo, una bebida muy famosa en Venezuela que se llama guarapita. Y yo estaba como que aprendiendo a beber, de hecho. Bueno, y salimos de la casa en donde estábamos bebiendo, íbamos caminando y yo de la risa y risa y risa y risa. Porque a uno se le mete una risa. Sí, yo no aguanté, mi amor, y me orinó encima como... Ay, ay, mi madre. ¿Cómo que te sientas ahí, loco? Jeremy, ven a ver y déjalo así mismo. Así mismo, editor, déjalo. Déjalo, mira lo que él rompió aquí. Déjalo que Jeremy... Bueno, no hablen, espérense. Seguimos ahora, vamos a terminar, que Oriana... Soy Yaya, imagina. Mira, tú viste lo que tú dijiste, pero vamos a seguir, que es verdad, ok. Y eso que él es flaquito, pa' ver. ¿Qué? Ay... ¿A qué ha pasado, señor? Una vaina aquí que Jota rompió algo. Que Jota estaba desde ahorita, ¿te sabes? Bueno. ¿Qué es lo que más te gusta y lo que menos te gusta de ti misma, Oriana? Físicamente hablando o qué? No, físicamente. Un ejemplo, a mí no me gustan de mí mucho. No es que me siento mal, no. Porque mi familia de parte de madre tiene muchos brazos. Y por más que ella me opere, si engorda, engorda, yo no me los brazos. No me gustan. O sea, tengo muchos brazos. No me gustan de mí mis ojeras. Mi cara es perfecta, humildemente, diciéndolo de verdad. Mi cara es súper perfecta, pero tengo unas ojeras, Dios mío, que Dios me las bendiga. Es una cosa increíble. Que ya ni crema uso, ni me inyecto, ni nada, ya yo... Pero yo tengo mucho y yo me la inyecto, Oriana, pero... No, no duele demasiado. No vengas tú. Algo que no me gusta de mí, mis ojeras. Y algo que me gusta de mí, todo. Yo, la menos, ¿cómo que dicen? Yo, la menos vaina conmigo misma. La menos egocéntrica. Yo, así, hay todo. Ay, sí, que tengo muchas buenas. Alguna vez un comentario que hayan dicho en las redes, te haya afectado tanto, que tú sepas que no es así. O sea, de uno se dice como mil vainas, pero la gente nada más que rodea a uno, ¿sabes? La verdad, la realidad de toda la vaina. Y hay veces que uno se llena de impotencia. Pero, ¿y esto? Pero, ¿y esto? Y uno a veces quisiera responder, demás. Oye, a veces yo respondo los DMs. ¿Y tú no? Sí, mi amor. Cuando estoy happy, estoy aburrida y me escribo una estúpida porque últimamente se han dedicado a eso. Vengo y yo le respondo más allá. ¿No creen que porque es que yo sea futura ni nada? No, mi amor, si yo estoy de mal humor y tú me escribiste una estupidez, créanme que yo te voy a responder, mi amor. Y es todo. No, porque ahora te voy a... No, 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 el que me ponga a mí un comentario negativo se va a quedar ahí mismo. Yo le respondo y gasto mi energía con gente que buena, conmigo, que me quiere y vaina. Porque entonces ahora te van a comer esa tira y hay gente a decirme, ay, santo, señores, mira. Ya, que se preparen. Bueno, tú vas... Por los negros. Ey, por favor. Yo no quería sentar. Si le hicieron un momento de una grabación, por favor. Oriana, yo sé la respuesta, pero la gente no. ¿Alguna vez te has sentido llamada? O sea, que te han interesado las mujeres. No. Señores, es una realidad. Oriana, no es de ahí. Ojalá nosotros bendiciones, pero Oriana... No, nunca. Yo creo que la gente tampoco me ha visto así. No, pero tú sabes, hay mujeres que le llama la atención a Oriana porque a Oriana hay que decirle una mujer muy bella y todo. Gracias. Sí, valoró su buen gusto, pero... No, 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 nunca. Nunca, nunca. No, siempre he estado como bien definida. Que me gustan los hijos de... Oriana... Ajá. ¿Te han dicho muchos comentarios positivos o negativos? ¿Tú entiendes? ¿Por qué tú dijiste esto en una plataforma? Depende del... Yo creo que... O sea... Yo creo que realmente todo depende del video. O sea, un ejemplo. No, o sea, tú dijiste que el dominicano te gusta más que el venezolano. Ah, ok. Y dirán, un ejemplo, pero ella es de Venezuela, esto, lo otro... Ah, pero es que no tiene nada que ver porque, o sea, imagínate. No, claro, ¿verdad? Yo puedo ser venezolana y mi comida favorita puede ser la comida china, puede ser la comida asiática, el sushi, el chofán, el lo que sea. Entonces, tienen que respetar los buenos gustos hasta ahora. Lo que pasa es que yo... Acuérdate. O bueno, acuérdate no. Por si no lo sabías, yo llegué a República Dominicana con 19 años. Yo tengo 24 años. Es decir, ya acabo de cumplir 5 años acá. Ah, entonces, yo en Venezuela no fue mucha mi experiencia, solamente tuve un novio legal, legal, legal. Y como dos novios, o no, un noviecito. Y no tuve como que mucha la experiencia. Entonces, mi amor, yo me quedo con los dominicanos. O sea, hasta ahora ya me quedo con los dominicanos. ¡Plátano Power! Ustedes están volviendo locos, eh. Con los dominicanos, no. Gracias. Despide tú mismo el video, va a tus redes sociales y todo. Este canal es de UTE. ¡Ronto! ¡Ay, tan bella! Pues nada, de verdad, agradecerte por haberme invitado a este cara a cara con Oriana Falla. Y por supuesto, agradecerles a todos los que están ahí detrás de esa pantallita. Y pues le hago la invitación a que me sigan, arroba Oriana Falla, arroba Oriana Falla 28 en TikTok. Y yo súper feliz de que formen parte de mi familia virtual. ¡Bye! Dale like, suscríbete, comenta cuál, qué pregunta me faltó. ¿Tuviste ese video o aquel? Vamos allá. Ajá.